Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! También ha tenido Melgar y lo que va a venir después para la próxima fecha del torneo clausura. ¿Cómo estás, Rudy? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes y muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa. No, ¿qué tal, Santino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y un saludo a toda la gente de RCR Deportes, aquí para lo que dispongas, amigo. Rudy, ¿cómo viste ese partido? ¿Qué se puede analizar? ¿Cómo has apreciado tuve el partido el día de ayer? Porque, a ver, ha salido a hablar el administrador de la U, Jan Ferrari, señalando que ha sido una agresión de parte de los jugadores de Melgar, que los jugadores de la U reaccionaron con esta situación, ¿no? Pero tú, ¿cómo vistes el partido? ¿Cómo fue lo que sucedió, no? El día de ayer en el Estadio Monumental en la UNSA, donde Melgar gana el partido, pero con grandes bajas que va a tener para la siguiente fecha. Claro, desde el punto de vista deportivo, obviamente, sabíamos que venían dos equipos, pues, que eran un partido de seis puntos, prácticamente, porque ganando la U se disparaba en el torneo Closura y en la tabla del acumulado. Ganando Melgar, pues, obviamente, acortaba esas distancias y esas brechas iban a ser más cortas. Viene la expulsión de Horacio Orzán, el partido ya se tornaba un poco caliente. Obviamente, a los cinco minutos después, viene el gol de pelota parada por parte de Tommy Martínez, un tiro de esquina para que Leonel Galeano, obviamente, proclame, pues, el grito de gol en la UNSA, pues, ¿no? Que inauguraba también el tema de las luces. Después viene un gol anulado por parte del árbitro y del VAR a Universitario Deportes por un empujón de Valera. Y el partido ahí se tornaba caliente. Ni bien termina el partido, yéndonos, obviamente, es lo que más llama la atención hoy por hoy, los jugadores de Melgar estaban festejando, estaban entre ellos, pues, Casada venía y voltea a un jugador de Universitario Deportes. Reconocemos que es Alex Valera y tira a Tommy Martínez del brazo y lo hace caer. Entonces, en eso se arma, pues, todo el tumulto y entre jugadores de la U y Melgar se van a las manos. Obviamente, una acción trae una reacción y, lastimosamente, pues, las consecuencias de los jugadores expulsados se fueron hasta el otro lado del arco, arco norte, donde no tenían que ir hasta allá los jugadores de Melgar, pero no digo que fueron ellos, sino que los jugadores de la U. En conferencia de prensa, William Riveros declara que fueron a provocar los jugadores de Melgar. Desde un punto de vista, y hablando de manera muy objetiva y crítica, nosotros lapiamos todos estos actos de violencia que existen en el mundo del fútbol. No debería darse así. Por más que estén luchando tres puntos, un campeonato y todo, debería terminar de la mejor manera. Caso que no fue Santino el día de ayer y, lastimosamente, como digo, una reacción provocó una reacción y, lastimosamente, los jugadores de la U no quedaron satisfechos con el resultado. O, de repente, por ahí la molestia. Y, como te decía, William Riveros menciona algo que fueron los jugadores de Melgar, lo cual yo estuve desde arriba observando y no fue así, no fue de esa manera. Es más, hay videos que también el mismo club Melgar ha difundido en las redes sociales. También algunos periodistas, colegas de la ciudad, vienen difundiendo y, obviamente, vamos a esperar. Como tú lo has comentado ya, hay cerca de ocho expulsados por parte de ambos equipos. Algo que nos sorprende, de repente, a nosotros, ya, de repente, el tema es que Alex Valera es el que inicia toda esta agresa. Y Alex Valera ya tiene antecedentes. El año pasado, por unas palabras oeses, es castigado por decirle esto a un árbitro. Entonces, decirle una palabra que no es, pues le hace recordar a su señora madre. Y también ha salido a hablar Jan Ferrari ayer diciendo que esto no es primera vez, que si él, bueno, habla con el de los árbitros, sacan comunicados de manera automática, inmediata. Y, obviamente, diciendo que esto es iniciado por el club Melgar o por los jugadores. Nuevamente, repito, los que hemos estado in situ, desmentimos eso de manera muy objetiva. No es porque seamos medio partidarios, nada de eso. Estamos hablando de objetividad y del deporte. El señor Ricardo Betoche, el ministro de Melgar, bueno, salió a decir algo que, no solamente para la televisión nacional, sino para el cable, que vinieron, donde menciona algo muy importante, y yo lo resalto, Melgar no ha estado, o sea, no está, tanto en los torneos internacionales que viene participando, de manera consecutiva, hace 10 años, no ha tenido problemas, de repente lo ha dicho él, estoy, se llama, desarrollando lo que él ha dicho, el señor Ricardo Betoche, no, pues, ha tenido problemas, tanto en la U nacional como internacional, algo que sí ha tenido la U. Y Jan Ferrerilla responde que se dedique, pues, a aprender, a leer fútbol, estas cosas que no le hacen bien al fútbol. Hoy por hoy no le hacen bien al fútbol, y bueno, termina esto de mala manera, y vamos a ver qué es lo que viene por parte, obviamente, del área disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, o de la Liga, ¿no? Santino. Hola, Rudy, yo quiero hacerte esta consulta porque, aparte tuya, he podido conversar con otros colegas del interior del país, y digamos, siempre cuando va Cristal, Alianza, o la U, los tres considerados grandes del fútbol nacional, siempre hay una suerte de favoritismo para ayudar, de repente, en algunos casos, a estos tres equipos en alguno de los encuentros. Cristal, U, y Alianza. Bueno, y la verdad que la mayoría de veces que han jugado esos tres equipos en el interior del país, en provincia, se ha visto raras veces el arbitraje. El arbitraje, de repente, muy extraño, muy raro. Ahora, tú que estás ahí, tú que estás en Arequipa, que constantemente ves a Melgar en los partidos que estás jugando, ¿sienten eso? ¿Sienten que los equipos de la capital, cuando van allá a provincia, ya sea Arequipa u otros lugares de provincia? ¿Hay ese favoritismo que siempre se dice, que siempre se señala? Mira, de manera muy sincera y honesta, te lo voy a comentar, iniciando con este introitro. El clásico que se vio entre Alianza y la U, igual salieron siempre a hablar de los árbitros. Siempre los árbitros van a estar expuestos. No los estoy ahorita, de repente, sacando y diciendo los árbitros. Nunca fallan. Son seres humanos, para empezar. Pero hay otra palabra que se llama levocía. Y cuando ya vienes de manera premeditada. Y sí, obviamente, cuando han venido en algunos partidos, U, Cristal y Alianza, o en el orden que ustedes quieran poner, se ha visto siempre ese favoritismo por parte del arbitraje. Ayer, revisa el VAR, una jugada de expulsión a Horacio Orzán. Y al final, bueno, le sacaron la roja. Porque levanta el pie cuando cae, demasiado. Pero bueno, al final, de repente, sí, tenía razón. La amarilla la anula y saca la roja. Pero hay otros partidos, que podemos remontarnos al año 2018, donde anulan un gol de Christopher González, en ese entonces, jugando para Melgar. Y que era una semifinal, y que se fueron a los penales, donde termina clasificando Alianza. Ese gol hubiese cambiado la historia del partido. Ahora, no es solo de ahora, me remonto al año 82, donde Melgar enfrenta a Cristal, en la primera estrella que gana Melgar. Siempre ha habido ese favoritismo. Y no solamente es con el tema de Arequipa. De repente muchos dirán, no, Arequipa se lo toma todo a pecho. O Arequipa, no, porque son otro país. No, esas son cosas muy ajenas, no tienen nada que ver. El tema es que cuando uno viene a jugar al fútbol, queremos que sean árbitros totalmente imparciales, que no tengan por qué brindarle favoritismos a un equipo, porque si es que de repente este año, en el caso de la UE, está cumpliendo 100 años, pues, felicitaciones, perfecto, hay que aplaudir. Van a festejar ahora, creo, con sus 100 años el 6 de agosto, pero tienen que ganarse en la cancha, Santino, jugando. Y no solamente lo dice en Arequipa, el año pasado, perdón, en el torneo apertura, casi en el penúltimo, el último partido creo que fue, recordemos, el partido universitario cienciano del Cusco. El penal que no le cobran en favor a cienciano. Y salió el administrador, el señor Sergio Ludeña Bisalot, también viendo un penal que tenía que haberlo cobrado, pero no fue así. Entonces, estas situaciones a veces manchan toda credibilidad, manchan y el torneo y el campeonato se desvirtúa. Ojo, no estoy hablando desde la perspectiva de Melgar, estoy hablando en general como tú me lo has preguntado. Y eso es lo que sienten de repente los tarmeños, los cusqueños, los huancainos, donde hay fútbol profesional, y los trujillanos seguramente, como el partido que se jugó entre Alianza y la Universidad César Vallejo. Y ahí lo vivió en carne propia Guillermo Salas, porque también dijo, palabras totalmente de él, textuales, que dijo, a nosotros no nos ha ganado Alianza, nos ganó el árbitro. Cuando muchos entrenadores empiezan a dirigir equipos de la capital u Alianza Cristal, ellos no lo sienten. Pero cuando salen a dirigir un equipo del interior o de provincia, recién lo viven en carne propia, y no solamente los entrenadores, sino los jugadores, y sienten el peso. Hace poco, para de repente darte la palabra, si hay alguna pregunta por parte de ustedes, Oscar Vilches, en un partido cuando todavía estaba jugando el Carlos Stein, dijo unas palabras muy fuertes, pero las mencionó. Esto ya huele a podrido. La Conar es un nido de ratas. Y Oscar Vilches ha jugado en Alianza un buen tiempo. Ha jugado en Melgar o en provincia. Y obviamente dicen en ese momento cuando te están metiendo la mano con alevosía. Y eso es lo que no queremos. El fútbol tiene que ser parejo para todos. Claro que sí, Rudy. Es muy importante lo que tú mencionas, porque esto, como tú bien lo dices, no es de ahora. Esto es de años atrás. Cuando son los equipos de la capital que van a provincia, juegan de visita. Obviamente, son los tres grandes, o tres considerados grandes, porque yo también considero grandes a Cienciéndole Cusco por lo que hizo, y es el único club peruano que consiguió sendas, copas internacionales, cosa que no lo ha hecho ni la UNE, Alianza, ni Cristal. Pero, muy aparte de eso, ojalá, ¿no?, que está bien, que los árbitros se puedan confundir, se puedan equivocar. Obviamente, es rares humanos, son humanos, se pueden equivocar. Pero una cosa, como tú bien lo dices, es equivocarse, y otra cosa, favorecer de mala manera a un equipo. Ahora, tú mencionabas lo de Jan Ferrari, también mencionabas lo de Jan Ferrari. Jan Ferrari señala que va a mandar alguna carta a la misma federación, a la comisión de la federación para ver este tema, ¿no? Pero qué extraño, ¿no?, que también Ferrari salga a hablar cuando también ha sucedido en el Monumental, ¿no?, que han favorecido el AU en algunas oportunidades, y no ha salido a decir nada. Se ha quedado callado y no ha dicho nada. Pero ahora sí, tratándose de la U, sale, declara y habla, ¿no? O sea, hay que ser también un poco coherente con lo que se hace y con lo que se dice. Si tú vas a decir algo, hazlo para los dos lados, no solamente para cuando te favorezcan o no te favorezcan a ti, ¿no? Por supuesto. El señor Jan Ferrari, que ahora ha jugado Melgar en el año 2009. Lo conocemos como judolista y ahora lo conocemos como está ejerciendo su labor, ¿no?, administrativa. Pero como tú lo has dicho, Santino, el señor Jan Ferrari, que ahora no es coherente con lo que dice y con lo que hace. En algunas ocasiones, cuando creo que empató en Tarma, si no me equivoco, igual pidió que los árbitros había sido un mal arbitraje, pero en este caso, lo que sucedió ayer es total responsabilidad del Club Universitario de Deportes y sus jugadores. Uno tiene que aprender a ser autocrítico y tiene que saber reconocer los errores. Ayer el cuadro del FBS Melgar, los jugadores, salían a festejar entre ellos. Esa es la realidad del asunto. Esa es la verdad de la milanesa, amigo. Los jugadores de Melgar casi venían caminando a festejar entre ellos porque era una victoria de seis puntos. Sumaban en el acumulado, sumaban en el torneo de apertura. Es un partido con diez jugadores que lo ganaron. Voltea a un jugador de la U, se picó, no lo usé, se molestó. Selly, Valera, mismo Corzo, experimentado jugador en la selección, entre otros jugadores, y se armó el tole-tole. Y ahora esperemos que la comisión disciplinaria de fútbol de la Liga y de la Federación, pues misman con la misma vara que miden a todos. Porque muchas veces hoy las reglas que existen en este fútbol peruano no son para todos por igual. A veces esas mismas reglas no son las mismas con Alianza, Laú y Cristal que con Melgar, Cienciano, Cusco Fútbol Club, Juan Cayo o Tarma. Y lastimosamente el fútbol peruano hoy por hoy no anda bien. No anda bien desde la cabeza. Es algo que no estoy diciendo una falacia, ni es una mentira, es una verdad que todos los que vivimos y seguimos al fútbol es una realidad. Entonces esperemos que esto en realidad no se haga pues un común denominador en el sentido de que cada vez que pierdo me incomodo, me molesto, porque de repente en las formas me dieron un gol que en realidad era bien anulado, fue bien anulado. Y bueno, no me gusta perder, pues como niño caprichoso, regreso, voy y busco un jugador, lo jalo del brazo, lo tiro al suelo como si nada, que es un compañero de trabajo y no hay al respeto. Entonces obviamente, como repito, una acción, pero en otra acción los compañeros también fueron y ahí seguramente intervenieron algunos jugadores de Melgar y como lo ha dicho el profesor Marco Valencia ayer en conferencia de prensa. Nosotros nos caracterizamos por jugar al fútbol de manera tranquila. Si hay que sancionar a alguien, sancionen, pero revisen bien las cosas, quién inició, cómo se dio, y bueno, si hay que castigar a algunos jugadores con sanciones de Melgar, pues bueno, habrá que acatar. El profesor Marco Valencia, muy pegado a lo que es y lo que dice y lo que hace, pues realmente, y como formador de menores, ha simplemente exhortado a los periodistas y a la gente a que mantengamos la calma, así como el capitán Bernardo Cuesta, que ahora habló y dijo que también pues tiene que concentrarse para el siguiente partido de Unión Comercio con los jugadores que les toque estar. Pero deja mucho que desear, estimado Santino, la posición que se pone el señor Jan Ferrari, que ahora siempre utilizando la victimización. Y eso no es bueno, no es bueno. El fútbol es como en la vida misma, lo dice Marco Valencia Pacheco. Entonces, si te va mal en la vida y te va mal en el fútbol, a veces tienes que darle la vuelta a la historia y al cuento y tratar de hacer una resiliencia y poder salir adelante, pero auto-vistimizándote en la vida no te va bien. Igual en el fútbol. Es lo que pasa con Jan Ferrari. Le toca perder con un equipo, los árbitros perjudicaron y no le sale. Si le toca perder con otro equipo, no va bien. Pero si le dan el favoritismo a él y por ahí, como tú dices, favorece o da la redundancia a su equipo, él no sale y nos dice, nos favorecieron. Este partido no lo hemos ganado bien. No es así. Hay que ser un poco coherentes con lo que dices y con lo que haces. Y eso tú lo has mencionado muy bien, Santino. Adelante. Rudy, ahora, ¿qué sensación te da este comunicado también que sacó Alianza Lima, refiriéndose al partido de la UBA ante Melgar, donde señala que invoca a la Comisión Disciplinar de la Federación Peruana del Fútbol, que lo preside el señor Miguel Grau Quintero, para que actúe con la misma mano dura y severidad y celeridad que actúa cuando son estos casos con universitarios de deporte? ¿Qué piensas tú de ese comunicado que saca Alianza Lima y que, obviamente, señala que sí? Obviamente hay muchísimo favoritismo. Yo considero que el club Alianza Lima tiene mucha historia, ¿sabes? Y sus hinchas seguramente hoy por hoy están preocupados por quién será el nuevo director técnico. Ante esto, lo que ha pasado con Cristian Díaz y el señor César Marioni, yo considero que el club Alianza Lima debe concentrarse en su equipo, en salir adelante y sacar adelante, porque en lío de dos no entran tres. Ahora, si hablamos de temas de sanciones y exhortar al señor Grau en el tema de celeridad, que apresuren y que las sanciones se midan con todos con la misma vara, yo considero que es el club menos indicado para hablar. Si no, recordemos cómo el año pasado se termina el torneo, ¿no? Tanto apertura y clausura, cómo termina el campeonato peruano, con las luces apagadas para iniciar. Entonces yo creo que es el equipo menos indicado para poder hablar. Ahora, punto dos, si nos remontamos un par de años más, recordemos el 2022, como 15 minutos antes, como 15 minutos antes, maltrataron a la hinchada arequipeña, los hinchas del Melgar, sacando un comunicado, sacando un comunicado donde no podían ingresar con camiseta rojinegra al estadio de Matute, donde ya les habían dado un lugar, ¿no? Lo que es normalmente denominada la perrera, lo que dicen. Y al final ya la gente estaba con camiseta rojinegra, ¿a dónde te la sacas? Si normalmente algunos, ustedes saben dónde ir hasta Matute, es demasiado lejos. Entonces, cómo maltrataron a los hinchas y lastimosamente yo considero que ese comunicado, pues, es que papelito aguanta todo, colega Santino. Lastimosamente el papel aguanta todo y mañana puede sacar de repente otro club más, decirlo, pero un poco hay que verse al espejo y decir, hey, yo estoy llamado para poder sacar este comunicado realmente, ¿debo de sacarlo? ¿Estoy yo? A ver, yo no he cometido ninguna falta, a ver, voy a un poco, revisar un poco, a ver, ah, no, pues el año pasado, ¿cómo voy a bajar las luces de un campeonato y voy a hacer que termine esto de mala manera? Por citar un ejemplo, yo considero que el club de Alianza Lima, papel aguanta todo, lo repito, debe concentrarse más en su institución y en sacar los partidos adelante y de repente no estar metiéndose en estas cosas. Bueno, obviamente, si fuese un comunicado donde diga el club de Alianza Lima rechaza y deplora todas esas actitudes e invita a los colegas o a los equipos de la U y de Melgar a que no se vuelva a repetir, igual a todos los equipos, a que apoyemos el fútbol y que termine de buena manera, o sea, que le dé otra vuelta el comunicado, otro giro, ¿no? No que no mande un giro como que el comunicado como diciendo de quejas, de quejas, si sintió ese comunicado más de queja que de repente de exhortar a los demás colegas, tanto administradores, jugadores, a que no está buena la violencia en el fútbol, Santino, adelante. Sí, un comunicado donde prácticamente Alianza es el equipo que hace bien las cosas y que los demás son los que accionan mal, ¿no? Algo donde de repente por ese lado también se puede interpretar el comunicado, pero como tú bien lo dices, ¿no? Es lamentable y obviamente Alianza también se tiene que preocupar por sus problemas personales, ¿no? Porque la verdad tiene un problema muy grande en una crisis, creo yo, institucional y futbolística que todavía... Totalmente. No lo puede mejorar, ¿no? Totalmente. Es una crisis institucional que no la vive de hoy. Entonces, yo creo que en vez de sacar comunicados... Es que hoy por hoy entenderás, colega Santino y la gente que de repente está conectando y está al otro lado de la pantalla, que un papelito aguanta todo. Lasimosamente manda alguien de arriba y te dice, hey, jefe de prensa o jefe de comunicaciones o tal persona o CM, sácame un comunicado rápidamente en esto y pum, lo emites. Y bueno, lo reboto por Twitter, las redes sociales que existen. Y bueno, como lo repito, papel aguanta todo, pero hoy por hoy el club de Alianza Lima tiene que más verse enfocado en sus problemas que en los problemas de los demás. Para eso hay un comité disciplinario. Alianza Lima no tiene que decirle al comité disciplinario. El comité disciplinario ya seguramente revisarán los hechos, verán y verán las sanciones a los jugadores implicados y que nuevamente esto no vuelva a ocurrir en un partido de fútbol donde sabemos que existen tres resultados. Ganas, pierdes o empatas. Pero al final, ese malestar, esa molestia, estás en caliente, las pulsaciones a mil, pues llévalas a tu camerino. No las saques en la cancha. Es muy vergonzoso, por eso yo les digo, vean los vídeos. Y no es porque yo esté en Arequipa ahora. Haría lo mismo si estuviese de repente en Huancay o en Cusco, en Iquitos o en Lima mismo. Si es que de repente simplemente me apegó al tema de cómo se han dado las cosas. Hay que ser objetivos. Entonces acá no se trata de un tema de hinchaje o de seguimiento o de medio partidario. No, se trata de la verdad. Y la verdad es esa, Santino adelante. Ahora Rudy, para ir concluyendo esta entrevista, y nuevamente gracias por estar el día de hoy, Rudy, en el programa. ¿Cómo ves a Melgar en los siguientes partidos? Porque se vienen partidos también complejos, difíciles, y sabemos que este torneo clausura define todo. Los equipos que van a Copa Libertadores, los equipos que van a Sudamericanos, los equipos que descienden. ¿Cómo ves tú a Melgar en estos próximos partidos, en estas fechas que faltan, que continúan en el clausura? Gracias por la pregunta, Santino. La fecha 4, bueno, se ha culminado ayer para Melgar. Hoy falta un partido por ahí que creo que está culminando, se está jugando. Pero viene la fecha 5, donde Melgar viaja hasta Tarapoto a enfrentarse a un Unión Comercio que siempre se hace fuerte en casa. Melgar ya sabe también qué es lo que es ganar, pero cada partido es una historia distinta. Melgar, en la cabeza con Marco Antonio Valencia Pacheco, están yendo paso a paso, partido a partido. Obviamente se vienen después partidos difíciles, como jugar en casa con Comercientes Unidos de Cutervo, después ir a Tarma, un equipo que ayer perdió, pero igual se hace fuerte en casa, que le ganó tanto a Cristal, le ganó también a, creo que a Hugo Alianza, o sea, se hace fuerte en casa, me dejo entender. Después viene aquí Cristal, se vienen partidos muy complicados, pero obviamente dentro en la interna, hoy por hoy el equipo vive una, tal entrenamiento, lo vive de la mejor manera. Y obviamente cala bastante el mensaje de Marco Antonio Valencia Pacheco, junto a su comando técnico, ¿no? Claudio Bustamante, Adrián Díaz, José Guevara, cala bastante en los jugadores. Ahora sabemos que va a tener tres ausencias, Jefferson Cáceres, el tema de la bandeira, Horacio Orzán, que ya lo habían expulsado, Blando, ahí es donde el profesor seguramente va a tener que echar mano de las canteras y de algunos jugadores que por ahí han estado en banca y tienen que saltar a ser titulares con el sistema 4-2-3-1. Allí él jugó con un sistema distinto, tres en el fondo, donde al final le dio resultado, pero se espera que, bueno, el cuadro de Melgar pueda terminar este campeonato como ellos lo quieren, ¿no? Terminando, ganando el torneo clausura, pero obviamente falta mucho todavía y rivales directos, fue uno de ellos, Universitario de Deportes, que se le ganó. Eso asienta muy bien en la interna y vamos a ver cómo se da este partido de la quinta fecha frente a Unión Comercio este domingo. Bien, Rudy, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con RCR Deportes. Seguramente nos vamos a volver a enlazar para seguir hablando de Melgar, para seguir hablando de lo que hace, porque son cosas importantes, ¿no? Melgar está empezando quizás a estar un poquito mejor que lo que estaba en el torneo de apertura. Así es que vamos a seguirlo de cerca, Melgar de Arequipa, y a ver si es que también puede llegar a clasificar a un torneo internacional, ya sea a Copa Libertadores o, ¿por qué no?, a la Copa Sudamericana, ¿no? Rudy, nuevamente las gracias a ti por estar el día de hoy en el programa. No, las gracias a ti, Santino. Un fuerte abrazo a toda la gente de RCR Deportes y aquí para cuando usted disponga. Un fuerte abrazo a la distancia. Listo, muchas gracias también para ti, Rudy. Bien, amigos, ha sido Rudy Jarr Estremadoiro, el ex periodista deportivo en el portal Zoom Sport Oficial desde Arequipa. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. Gracias. Gracias. Hola, Dios, Dios. ace a ti. Gracias. 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 Gracias.